El Esparraguero Mayor. Hola, soy Nino de Burquillo de Arterro y hoy os voy a enseñar cómo se cogen los espárragos en Burquillo de Arterro. Esta es una esparraguera blanca, tiene muchísimos pinchos, esto pincha como un condenado. Los espárragos, aquí los tenemos, blancos, mirad, y os voy a enseñar cómo se coge. Desde que aprendí a andar con mi padre en el campo, mi padre fue el que me enseñó todo lo que sé del campo. Los cortamos y ahora esto, se limpia, así, siempre para arriba porque si no, para abajo tiene los pinchos y te pincha y duele. Y hasta el espárrago listo para consumirlo. Pincha, pincha bastante, sobre todo la blanca, te pone las manos y pincha por dentro en camado. La estrellera pincha, bueno, el 90% menos. Hostia, mirad que ahí hay más desagerado. Es el que hay que meterle mano por aquel lado. Mirad cómo se coge. ¡Mira! Qué espárrago muy bueno. Este es el espárrago, con la esparraguera se pisa pero no se puede hacer polvo. Y este es el espárrago luego, si lo cortas con la navaja ya no vale para nada. O sea, no vale en la madre. Si lo arrancas de raíz tampoco, o sea que lo arranque como lo arranque no perjudica la esparraguera. Y esto más que como un eso de vida que era antiguamente, desde donde nos hemos criado muchísimas familias de hamburguillos. Salía al campo a pasear, disfrutaba de la naturaleza y de camino con un puñadito que te viene muy bien para cenar o para merendar, para lo que sea. Y esta es la otra variedad que tenemos en hamburguillos de esparraguera. Que se llama la esparraguera triguera. Mira, la arrancada a raíz. Es negro, tiene menos espincho que el blanco. Mirad la diferencia con el blanco. Este esparrago suele salir por navidades hasta febrero, pico más o menos, febrero cuando mejore el esparrago triguero sale. Y el blanco empieza en octubre con la primera agua, hasta marzo estamos cogiendo el esparrago tranquilamente. Y después muchísima gente que viene de fuera también, que viene la familia a echar días aquí a burguillos, se llevan los esparragos. Claro que sí, que se llevan esparragos. Pero también compran el pan en burguillos, echan gasoil en burguillos, se beben el café en burguillos, todas esas cosas. Que hay que mirar todo. Esto nomás que se come en tortillas, en revuerto y todo, lo más tierno. Pero lo duro no se tira si quieres. Hace sopa, que hay mucha gente que le gusta. Yo no me lo como. Cuando haces meas por la mañana, hieda perro muerto. Eso es buenísimo para los riñones, te limpias que es un delirio. Y ahora, con estos aramagos, los vamos a atar. Soltamos la navaja por si acaso, se mete entre esos doceos. Eso se retuerce un poquito, para romper la rigidez y esparragos atar. Para casito ya, a comer.